Buenas tardes, estoy aquí Emilio y mi amigo Pablo. Os vamos a explicar en qué consiste nuestro proyecto de final de curso, que es una grúa. Pues, el proyecto de final de curso lo que va a hacer va a ser que con una leva se moverá y esa leva engranará un engranaje chiquitín que engranará a un engranaje de corona. Por aquí podemos ver el engranaje de corona. El sensor lo que hace es que cuando lo muevas hará que el motor se mueva para hacer girar esto y recoger la cuerda para que suba la pieza o soltarla. Así hará como una grúa normal y corriente levantará un bloque de lego y en la vida real esto podría, si fuera más grande, podría levantar un bloque de hormigón. Esto solo es una muestra de cómo funcionan las grubonas. Hemos conseguido acabar nuestra vida. Pues, lo que he hecho para que no se balancease ha sido ponerle dos piezas de estas sujetadas a estas dos blancas. Entonces, se lo he puesto aquí y no se balancea al moverlo. Os dejo con mi compañero para que os explique cómo funciona el sistema. Pues, esta grúa lo que hace es funcionar con un sensor de movimiento que cuando se mueve, depende de hacia dónde la muevas, subirá o bajará. Si ahora hacemos así, sube y si hacemos así, baja. Y lo que hemos hecho ha sido esperar a que se mueva el sensor para hacerlo girar y el tiempo que tardará. Y luego otra vez lo mismo para nada. Y vamos. Gracias. ¡Chau! Gracias por ver el video.